Hoy desperté, viendo tu almohada, otra vez me ilusioné, pues sé muy bien que ya no estabas, dejas de huella y no lo puedo evitar, me vuelvo loco al saber que ya no estás. Sabanablanca, que tu aroma ha impregnado en cada hilo, esto me comprueba que aún no te has ido yo solo, esperando que regreses mi amor. Sabanablanca, donde hicimos tantas veces el amor, ya regresa y curame este dolor, por favor, ven y abraza a mí y todo terminó. Sabanablanca, que tu aroma ha impregnado en cada hilo, eso me comprueba que aún no te has ido yo solo, esperando que regreses mi amor. Sabanablanca, donde hicimos tantas veces el amor, ya regresa y curame este dolor, por favor, ven y abraza a mí y todo terminó. Ven y abraza a mí y todo terminó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!